¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Fernanda Valencia. Bienvenidos a otro episodio más de Historias de Calidad. Hoy les voy a hablar de una de mis series favoritas, Gilmore Girls. Quien no conozca esta serie resultará a lo mejor un poco extraño que les recomiendo de una serie que empezó en los años 2000, pero es una serie que ahora se considera casi, casi un clásico de culto. Gilmore Girls trata sobre la relación de una madre e hija, Lorelai y Rory, y habla sobre esta muy especial relación porque va más allá de ser madre e hija, son mejores amigas. Y la premisa de la serie parte de que Lorelai se embaraza a los 16 años. Ella creció en un entorno muy lujoso, en un pueblo bastante rico en la costa este de Connecticut, del estado de Connecticut. Y ella quiere alejarse de este entorno opulento y cuando se embaraza decide irse de ahí. Dice, yo voy a criar sola a mi hija, además de que, claro, supone una vergüenza para su familia de este entorno ricachón, una vergüenza que su hija se embarace a los 16 años. Entonces ella dice, mira, les voy a quitar el problema, me voy a ir y no quiero saber nada de ustedes. Entonces, se va a un pequeño pueblo que no existe de verdad. Hartford, la ciudad de donde proviene ella, sí existe. Pero a donde se va, Stars Hollow, es un pueblo ficcionado increíble que cualquiera que sea fan de Gilmore Girls sabrá que es un pueblo idílico, lleno de personajes absurdos, pero encantadores. Y Lorelai cría a su hija ahí, crece y se convierte en mejores amigas. La serie parte cuando Lorelai tiene como por ahí de 30, 32 años y Rory, su hija, tiene 16. Está despertando a la joven, a la adultez adolescente, por así decirlo, en ese límite en el que está a punto de entrar a la universidad y tiene sueños de estudiar en Harvard y convertirse en una periodista de renombre. Y esto es lo que más me gusta de Gilmore Girls. Los personajes son personajes sin querer serlo, son personajes feministas. La creadora de la serie, Amy Sherman Palladino, que es la misma creadora de Marvelous Mrs. Mazur, que ahora está teniendo muchísimo éxito. Amy Sherman Palladino crea unos personajes que representan la independencia de la mujer, la intelectualidad, la creatividad, mujeres fuertes que crean su propia empresa, que siguen sus propios caminos, que toman sus decisiones sin depender en un hombre. Y todo esto siempre con un diálogo súper rápido, súper fresco, lleno de referencias a la cultura pop y a la literatura también. La verdad es que con el tiempo he tenido oportunidad de revisitar Gilmore Girls y me he dado cuenta que tuvo muchísima influencia en mí, de joven, de adolescente, en esta imagen que inconscientemente se te mete de la mujer independiente, ¿no? Pero es un show que no es solo para mujeres, es para hombres de todas las edades también. Es un show encantador, de verdad, si tienen la oportunidad, el tiempo de verlo cuando busquen algo fresco, algo entrañador y divertido y además con sustancia y personajes potentes, les recomiendo que vean Gilmore Girls en Netflix. Un saludo queridos amigos y nos vemos en el próximo episodio de Historias de Calidad.